Con este observatorio logramos ubicar la presencia de por lo menos un grupo paramilitar por cada municipio del departamento y son 125 municipios. El norte de Antioquia experimenta también una confrontación entre otras estructuras, principalmente entre el grupo denominado disidencias de FARC y el grupo de los caparrapos o dependiendo de la zona con otra estructura. El fuerte control que están ejerciendo estas estructuras en zonas urbanas y rurales nos preocupa demasiado porque ha ayudado a que lamentablemente gran parte del movimiento social se censure, se autocensure y abandonen de alguna manera la labor que están desempeñando. Territorios como el Uraba, por ejemplo, logramos identificar que gran parte de sus municipios es de completo control de estructuras paramilitares y esto ocurre en zonas de poder, en urbanas principalmente, pero también en zonas rurales donde se mueven con gran facilidad. El suroeste antioqueño van en aumento los homicidios selectivos, lo que tiene que ver con el tráfico y microtráfico de sustancias de uso ilícito y también la utilización de niños, niñas y adolescentes y lo que ello genera en descomposición social, en familias y demás. El Valle de la Urra, nosotros ya habíamos advertido al gobierno nacional acerca de la fuerte presencia, nosotros identificamos 350 bandas funcionales al paramilitarismo en el Valle de la Urra, principalmente se están viendo confrontaciones en la parte del occidente de la ciudad de Medellín, en barrios como Belén, Belén Altavista, en el barrio Robledo y en el municipio de Bello, donde la lucha por el poder territorial incide directamente en el incremento de los homicidios, en el control territorial, en el control social que ejercen estos grupos, que son un peligro realmente para la democracia como tal. Zonas como el nordeste antioqueño también identificamos otras formas de violencia, principalmente por el control de la minería y así sucesivamente, esto nos indica que realmente la situación del departamento es una crisis ya advertida ante las diferentes autoridades.